vamos a conocer unos miradores maravillosos hay un sendero aquí atrás el doctor pedro joaquín gaitán guía turístico pues nos va a llevar porque el más conocido es el mirador tradicional que se ha vuelto turístico especialmente los fines de semana pero hay otros miradores que son una maravilla cuántos miradores están localizados bueno actualmente estamos nosotros desarrollando a nivel de turismo de senderismo la nueva ruta que es la antigua línea férrea y en el transcurso de este trayecto pues vamos a encontrar varios miradores que no son muy conocidos por los turistas pero es interesante conocerlos porque además de la belleza escénica vamos a conocer la flora la fauna parte lo que es la geología de la laguna de apoyo la geografía hidrología historia que es lo más importante porque aquí fue la ruta del ferrocarril de los pueblos bueno ya oyeron al doctor pedro aquí en gaitán guía turístico quien nos va a acompañar en este reportaje especial y 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 Estamos a 500 metros sobre el nivel del mar, aquí en esta parte de Catarina Hay un paisaje precioso y está en una hora magnífica porque está bien clarito Doctor, hemos pasado por la antigua línea férrea ¿Cuántos kilómetros eran de línea férrea que había aquí? Bueno, nosotros tenemos medido 7 kilómetros de Masaya hacia Catarina Nosotros teníamos una extensión antiguamente la cual fue totalmente destruida Y ahora es un centro de interpretación de la Reserva Natural Laguna de Apoyo Bueno, vamos a seguir explorando este bosque, esta reserva aquí en Catarina Y después de haber caminado unos 200 metros hemos llegado al segundo mirador Mirador silvestre, podemos decir, y que tiene una mirada más amplia Inclusive se puede ver al fondo las isletas de Granada ¿Todavía estos no tienen nombre, no tienen número? ¿Los están, digamos, estructurando? Bueno, ahorita nosotros estamos en proyección de tratarlos de desarrollar turísticamente Pero ya está prácticamente nosotros, el gabinete de turismo ya lo está tirando a proyectar a través del mirador O sea que pueden venir regularmente los visitantes Regularmente las personas que lo conocen lo utilizan para hacer ejercicio físico, de educación física Lo utilizan para caminatas y para corridas los atletas Y los estudiantes que nos visitan también lo utilizan para hacer senderismo Muchas gracias al doctor Pedro Joaquín Gaitán, guía turístico Y que nos ha enseñado estos dos miradores silvestres que están en este sendero de Catarina Queridos amigos, amigas, hemos llegado a la parte final de su programa, así es Nicaragua Lo estamos haciendo desde la finca La Gracia de Don Samuel Chavarría Aquí hemos encontrado al trío Primavera Y aquí está su compositor, es mi amigo desde hace mucho tiempo Federico Eugarrios Tiene ochenta y pico de años ya Un compositor, no se detiene, es de Matagalpa ¿Hace cuánto se fundó el trío Primavera? Bastante tiempo, hace ya, por el 1965 Mucho, muy antes, muy antes Federico, ¿y la canción que le hiciste a tu pueblo? El Bihagua Sur, ¿la mantienen siempre? Porque esto ya tiene ya más de cincuenta años Sí, sí, claro, eso siempre porque, usted sabe que uno vive esa encariña con el lugar Entonces me inspiré realmente, había así que se hacían composiciones que podía, pues Pues, pues, iluanar las letras y voy a ir ganando versos por dentro Versos por, perdón, verso por verso Y voy a ir poniendo los más versos, más o menos inspiré en el valle, porque en la letra Si usted considera nuestro lugar, está retratado en la letra Está en Bihagua Sur Ahí está en Bihagua Sur Más adelante vamos a oír a otra composición de Federico Eugarrio, que es Alberto el Pipero Que está dedicado a un pipero de Ciudad Sandino, porque allí estuvo viviendo Y vamos a empezar, ya es, esta sesión musical, ya en la parte final de su programa Con Bihagua Sur, ¿te parece? Sí, sí, ahí porque es la primera canción, esa fue Bueno, vamos a empezar entonces con Bihagua Sur Aquí te tenemos al trío Primavera Bihagua Sur Aquí señores, les canto mi corrido Quiero cantarles bajo este cielo azul Lo que me inspira de mi valle querido Que Dios lo quiso que fuera Bihagua Sur A mis amigos cantando yo les digo Que trabajemos sin odio ni maldad Que como hermanos así seremos luego Y gozaremos de gratas libertad Que como hermanos así seremos luego Y gozaremos de gratas libertad Bihagua Sur, hoy miro en tus mañanas Por la loma cercana, los rayos de tu sol Eres un lindo paisajito bonito Yo quisiera hermanito, llevarlo donde voy Eres mi tierra a donde yo he nacido Eres testigo de mi vida y pasar Y es por eso que cantando yo les digo Que nunca, nunca lo deben de olvidar Yo no he nacido para ser traicionero Solo he nacido para mostrar mi honor Y al que me ofende, a veces más lo quiero Porque en mi pecho no conozco rencor Bihagua Sur, hoy miro en tus mañanas Por la loma cercana, los rayos de tu sol Eres un lindo paisajito bonito Yo quisiera hermanitos, llevarlo donde voy Yo no lo niego, me gusta la parranda Con mi guitarra me ha gustado cantar Aunque me sirvan las tandas sobre tandas Pero a mi nunca me ven emborrachar Tienen mujeres que fascinan el alma Cuando las miro, es para mi un placer Y así quisiera, con las noches de luna Cantarle a una por una, hasta el amanecer Y así quisiera, con las noches de luna Cantarle a una por una, hasta el amanecer Bihagua Sur, rinconcito sereno Donde feliceremos, y a Dios lo mandará Y aquí termino, de cantar mi corrido De mi valle querido, siempre de mí será Muy bonita la canción, muy bonita Alberto del Vipero Es un son, un son bien marcado, un 6x8 Así es Me gusta, me gustan los sones Porque ahí me dijo Federico que tenía otros sones Así es Quiero agradecer a Federico, a Víctor, también a David David Jarkin, a Julio Por haber estado con, en este programa Por habernos dedicado con estas canciones Que la verdad que son una belleza Cualquier grupo que tenga sones, nicas, mazurkas, polkas Nos pueden visitar y llamar Así es Nicaragua de ustedes, queridos amigos Vamos a cerrar con un bolero, ¿verdad? No, un son Un son, un son Así es ¿De quién? Un son romántico, medio, letra y música Víctor Eugard ¿A qué se debe? Bueno ¿Es un son romántico? Romanticismo Bueno, entonces vamos a... ¿Se llama? Vámonos ya Bueno, vámonos ya, bueno, ya nos vamos Agradeciéndoles a todos por el programa Por la atención Así que nos vamos ya Con el trío Primavera Muchas gracias, queridos amigos y amigas De Canal 6, nicaragüense Por gracia de Dios La tarde Sé que paseaba Con mi linda muñeca Su beso saboreaba Gozando de estar cerca Juré siempre adorarla Toda y también quitencia Yo mucho la besaba Yo mucho la besaba Pidiendo la clemencia De pronto yo escuché La voz que me decía Amor, vámonos ya Que se llegara el día De pronto yo escuché La voz que se llegara el día Los años han pasado Los años han pasado Que se llegara el día Que se llegara el día Que se llegara el día De pronto yo escuché La voz que se llegara el día La voz que me decía Gracias hermano Wilmore Así en Nicaragua Así en Nicaragua es un programa Que es para todos los compositores Víctor Mira Estuve hablando con Carlos Pellecillo Y me contó que cuando ustedes vivían En Ciudad Sandino Eran famosas las pipas de agua Y ahí ustedes rescataron Un personaje Alberto el Pipero Y entonces tu hermano Hizo una canción Así es Con la letra de mi hermano Federico Hicimos la canción Alberto el Pipero Ese Alberto el Pipero Es un nombre supuesto Ya que había un sinnúmero de piperos Que vendían el agua En las casas Porque Eso quedó en el recuerdo Quedó en el recuerdo No llegaba agua En las casas Entonces había que comprar el agua Y de ahí después Mi hermano se inspiró Hizo la letra Y le pusimos la música Vamos a llamar entonces A Julio Zamora Y a David Jarkín De integrantes David mi compañero amigo Desde hace mucho tiempo Cuando trabajaba Como promotor de cultura ¿Te acuerdas David? Así es Y Julio Zamora Ha sido un muchacho Que ha estado integrado A las comunidades de base Cristiana Canta la misa campesina La misa popular de Nicaragüense En fin Y ahora pues está con el trío Entonces voy a dejar Alberto el Pipero Con el trío Primavera Alberto el Pipero Original De Federico Pero va a interpretarla Víctor Con Julio Y con David Jarkín Aquí está A las seis de la mañana Va corriendo Alberto Por la población Su pipa repleta de agua Su caballo flaco Con su carretón Dándole azote y azote Ay mi caballito Te vas a apurar Por la parada De los cabros De viaje seguido Tienes que llevar Se cruza la zona Cuatro Desde sur al norte Con tranquilidad Buena buena La gentela El vendao El vendao de fiado Lo mismo le da Tiene sus cuatro Cipote Con todo cariño Quiere regalar Aunque sea una chimbomba Que una cosa cara No puede comprar Tráeme yací Alberto Me estoy muriendo de cel Me estoy muriendo de cel En la fiesta del vecino Ya con su colega Se puso a cantar Una canción del recuerdo Y a don Apolonio Lo hicieron llorar No es para menos La cosa Yo lo vi llorando A lo que iba a hacer Ay si no encuentro No pegué Hasta mi caballo Tendré que vender Ya el invierno Va llegando Con este negocio No podré seguir La gente va acomodando Bajo su tejado Su nuevo barril No es para menos La cosa Yo la vi llorando A mi pobre mujer Ay si no encuentro Otro pegué Hasta mi caballo Tendré que vender Tráeme yací Alberto Me estoy muriendo de cel Anda da una vuelta Al barrio Que cuando regrese Te lo pagaré Tráeme yací Alberto Porque me quiero bañar Son las seis de la mañana Me coge la tarde Para trabajar Son las seis de la mañana Me coge la tarde Para trabajar Muy bonita la canción Muy bonita el verte Pero es un son Un son bien marcado Un seis por ocho Así es Me gusta Me gustan los sones Porque ahí me dijo Federico Que tenía otros sones Así es Quiero agradecer a Federico A Víctor También a David David Jarkin A Julio Por haber estado con En este programa Por habernos dedicado Con estas canciones Que la verdad Que son una belleza Cualquier grupo Que tenga sones Micas Mazurcas Polcas Nos pueden visitar Y llamar Así es Nicaragua De ustedes Queridos amigos Vamos a cerrar Con un bolero ¿Verdad? Un son Un son Así es ¿De quién? Un son romántico Medio letra y música Víctor Eugard ¿A qué se debe? Bueno ¿Ese es un romántico? Romanticismo Bueno Entonces vamos a ¿Se llama? Vámonos ya Bueno Vámonos ya Bueno ya nos vamos Agradeciéndoles a todos Por el programa Por la atención Así que nos vamos ya Con el trío Primavera Muchas gracias Queridos amigos Y amigas De Canal 6 Nicaragüense Por gracia de Dios Gracias 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 La tarde que paseaba Con mi linda muñeca Su beso saboreaba Gozando de estar cerca Juré siempre adorarla Todita mi existencia Yo mucho la besaba Pidiéndole clemencia De tronco yo en un che La voz que me decía Amor vámonos ya Que se llegara el día De tronco yo en un che La voz que me decía Amor vámonos ya Que se llegara el día Los años han pasado Con la misma ilusión Todo había terminado Fue según su expresión Yo que le confesé Te quiero con el alma Con que ansias la besé Que hasta perdí la calma De tronco yo en un che La voz que me decía Amor vámonos ya Que se llegara el día De tronco yo en un che La voz que me decía Amor vámonos ya Que se llegara el día Amor vámonos ya Amor vámonos ya Amor vámonos ya